Una singular protesta se adelantó por las calles de Popayán. Propietarios y conductores de las denominadas chivas salieron en caravana para exigir la derogación de un decreto que, según los afectados, condenaría a desaparecer a este tradicional medio de transporte. El retumbar de las cornetas de las denominadas chivas, las consignas y pancartas muestran el desacuerdo de sus propietarios por la puesta en marcha del decreto 5412 del 5 de noviembre de 2019 que obliga a cambiar este parque automotor que ha rodado por más de 20 años por las carreteras del país. Desaparecerían. Lo ilógico del Estado es que dice que los camperos y chivas son patrimonio nacional, pero desafortunadamente con las normas que nos están dando, hoy está diciéndole adiós a este servicio. Nos ponen carros de últimos modelos como son los colectivos, eso no nos sirve para nosotros los campesinos porque en las chivas cargamos lo que es pasajeros, inclusive animales, de todo. Entonces eso es lo que a nosotros nos conviene como campesinos, indígenas, que trabajamos el campo. El alto costo de los seguros para estos vehículos es otro de los motivos de esta protesta. Los seguros en este momentico para un carro mixto está costando entre 6 a 14 millones de pesos, cosa que es impagable. No podemos pagar el costo de los seguros porque la verdad es que el trabajo no da para tanto. De aplicarse el decreto, todos estos vehículos estarían condenados a convertirse en chatarra.